En este campamento ya no hay nada que hacer. La única esperanza vais a ser vosotros, los ganadores de este kit de supervivencia de Stratos de Key 2. Vais a tener que aprovechar cada uno de los artículos que contiene este kit para que no os pase como os ha pasado a nosotros. Este campamento está perdido. El primero de estos kits de supervivencia va para Ramón Muñoz, que ha participado en Facebook. Ramón, no olvides usar el gel de zombie que viene para embadurnarte y así pasar desapercibido entre las hordas de los caminantes. Por fin he encontrado el segundo kit de supervivencia. La zona parecía estar infectada y creo que me estoy empezando a sentir un poco mal. Pero este kit se tiene que ir al otro campamento donde habita un tal Francis, el segundo ganador de Twitter de este kit de supervivencia, que sin duda alguna podrá utilizar todos estos artilugios. Yo te recomiendo, amigo Francis, la mano zombie, usarla como cebo para escapar y así la gente de tu campamento podrá tener alguna oportunidad para sobrevivir. Que de eso se trata. El tercer kit de supervivencia va para Angelillo5895. Por favor, Angelillo, dale un buen uso y ayuda a salvar a tu comunidad con este kit. Nosotros ya no tenemos nada que hacer. Eso es todo. Mucha suerte y enhorabuena de nuevo a los tres ganadores del kit de supervivencia de este kit de cae 2 y gracias de verdad a todos los que os habéis puesto en contacto con este campamento para intentar ganar uno de estos. Pero desgraciadamente solo teníamos tres kits. Nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí. Como veis, la desgracia y la desdicha ya ha tocado este campamento. Así que es hora de aprovechar los últimos minutos que tenemos e irnos de aquí en busca de esperanza. No, no, no. Property%, ¿por qué pasa? No, no, no. ¡A nada de eso! ¡Eh! 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 ¡Ge poco, señor! ¡Síente! ¡Gearing y luego me estuprac processed!